Oye, si hay que ver un pasaje, la que lleve tu nombre, se parece a ti Ay, si no hay una vida, mentiría, mentiría, puro, libre, paulín Oye, de ti, si no te sabe, por eso no te sabe Es mi pasión, la que murió fue ella, ay, no sé La que murió fue ella, carajo, la que murió fue ella